Iniciamos en Collins una serie que pretende difundir algunos de los contenidos de la web FootballGate. En FootballGate podéis encontrar una recopilación de trabajos de investigación en torno al Real Madrid y el Barcelona y bueno, en la descripción os dejaré el enlace a la web para que podáis visitarla, que merece la pena. Por lo que respecta a Collins ya os digo que escogeremos algunos de esos trabajos o temas tratados en FootballGate y los explicaremos, para su difusión en Youtube, con la ayuda de Juanpa Frutos. Hoy, el fichaje de Alfredo Díaz Stefano. ¡Vamos a ello! Hola, buenas a todos. Hoy estoy aquí con Juanpa Frutos. Hola, ¿qué tal Juanpa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Muy bien, Javier, pues como siempre, vamos a encantar de estar aquí en tu canal. Bueno, pues hoy sabes que te había dicho que íbamos a hacer unos vídeos un poco especiales, no vamos a echarlas sobre la actualidad, todo lo contrario, vamos a hablar sobre cosas antiguas. Y la cuestión es que, bueno, este va a ser el primero, espero, de una serie de vídeos en los que vamos a intentar, pues promocionar una serie de contenidos que siempre he pensado que tenían poco eco, que son aquellos contenidos que están, bueno, en la página de producidos y ubicados en la página de futbolgate.com. Y, bueno, he hablado con su gestor, que es Hechicero, su nick en Twitter, lo conocemos, todos los de Twitter Madrid lo conocemos, a Hechicero, y Hechicero, pues bueno, me ha dado permiso para promocionar estos contenidos. Y lo primero que os digo es que, por favor, acudáis a la página de Fútbol Game, porque merece la pena que, bueno, que le echéis un vistazo a todos, a todo lo que tiene por allí. Seguro que os va a resultar muy interesante. Y el primer tema con el que queríamos comenzar es casi un tema icónico, ¿no? Que es el del fichaje de Alfredo Díaz-Stefano. El del fichaje de Díaz-Stefano, que, bueno, pues, claro, ha sido clave en la historia del Real Madrid y, por tanto, también en la historia del Barcelona. Y ellos, lógicamente, pues, han expresado siempre, pues, su relato al respecto con dudas sobre este fichaje. Pero, bueno, vamos a intentar aclarar qué es lo que pasó. Hay un antes y un después, sin duda. Para el Madrid es evidente, vamos, el Madrid es otro club desde la llegada de Díaz-Stefano. Y, bueno, para el Barça lo es en la medida en lo que no pudo ser. Es decir, en lo que no fue, más bien, porque el Barça, como veremos ahora en la explicación, en cierta medida, pues, no dispuso a Díaz-Stefano porque no quiso, actualmente. Entonces, vamos a comenzar con la génesis de los hechos. Pero, bueno, en el texto de FootballGate explican que hay un... Dice, recomiendan la lectura del fichaje de Kubal. Kubal estaba jugando en el Barcelona, ya lleva unos años. Y, bueno, ya digo, esa es una clave. Otra clave es que, en esta época, los clubes, la fuente de ingresos principal, la única, era la de las taquillas. Claro. No tenían ni derechos de televisión, ni tenían contratos de marketing, ni todo eso que tenemos ahora, ¿no? Pero, en aquel momento, solamente las taquillas. Entonces, para tener más taquillas necesitabas, primero, un campo grande. El Madrid ya lo había construido en el 47-48, el nuevo Chamartín. Y el Barcelona estaba en ello, aunque ya tenían un campo grande. Porque el Barcelona siempre ha tenido un campo más grande que el Real Madrid, ¿no? Y ellos ya tenían... Además, para llenar ese campo, tienes que tener buenos jugadores. Entonces, ellos ya tenían a Kubala y el Madrid, pues, en ese momento no tenía grandes jugadores reseñables. Entonces, eso también es importante, yo creo, hacer notar. Entonces, se produjo lo primero, y desde el punto de vista histórico, lo primero que se produce, que hay que hacer notar, es que hay una huelga de jugadores en Argentina en 1948. También, antes de nada, para los que no tengan clara las fechas, el fichaje de Di Stéfano se produce en 1953. La primera temporada que juega en España es la 53-54. Así que el fichaje se produce en el verano del 53. Entonces, ya digo, se produce una huelga de futbolistas en Argentina en 1948. Entonces, 57 jugadores salen de Argentina. Los jugadores se quejaban de que los clubes cobraban mucho, ganaban mucho dinero y los jugadores poco. Entonces, hacen una huelga y 57 jugadores se van a la Liga Colombiana que les convencen de que, bueno, mientras estáis parados podéis venir aquí y jugar aquí. Y, lógicamente, eso es incumpliendo los contratos que esos jugadores tienen en Argentina. Por tanto, la FIFA lo que hace es echa a Colombia, a la Federación Colombiana, del propio organismo de la FIFA, pero eso a los colombianos no les importa mucho porque tienen a 57 grandísimos jugadores que están mejorando su competición. Entonces, eso es lo primero históricamente que ocurre. Entonces, Alfredo Díaz Stefano se va a Millonarios, que es un club aquí colombiano y tiene contrato durante muchos años. ¿Qué ocurre después? Pues que la FIFA, lógicamente, quiere restablecer esos contratos que estaban, de alguna forma, indefinidos porque eran jugadores que estaban con contrato en vigor en un club colombiano y, a su vez, también con un contrato con un club argentino. Entonces, llegan a un acuerdo en lo que se llamó el Pacto de Lima en 1951. Pues en ese Pacto de Lima lo que hacen es reconocer ambos contratos, el que tenían actualmente en Colombia y el que tenían previamente en Argentina. En el caso de estos jugadores, lo que se dijo es, hasta octubre de 1954 van a tener contrato con el club colombiano y, a partir de enero del 55, tendrán contrato con el club de origen, en este caso, el River Plate. Hay que decir que... Esto por lo que te compete al caso de Díaz Stefano. Eso es. No, no, no. Esto es el Pacto de Lima. Es decir, todos los jugadores pasan a tener ese tipo de resolución en sus contratos. O sea, hasta octubre de 1954 tendría contrato con el club colombiano y, a partir de enero del 55, con el club de origen. Con esta maniobra se le incorpora a la Federación Colombiana al seno de la FIFA. Eso es. Pero, claro, ahí tenemos la primera dificultad del contrato de Díaz Stefano y es que pertenece a dos clubes. Cuando le quiere fichar el Barcelona en el 53, Díaz Stefano tiene contrato de un año y medio aproximadamente con millonarios y luego de otros dos años y medio posteriores con River Plate. No tenía contrato indefinido con River Plate. Tenía contrato hasta la 56-57 con River Plate. Con lo cual, pues son, si hacemos las cuentas, ya digo, dos años y medio con River Plate después de un año y medio con millonarios. Con lo cual, a la hora de negociar, pues eso había que tenerlo en cuenta. En el relato que ahora ha quedado en el barcelonismo, nunca se ha querido reconocer la validez del contrato por la parte colombiana. Se viene a decir que el Barça lo tenía hecho con River Plate y que con eso era suficiente. No, no era suficiente. Incluso cuando firman el convenio con River Plate, el convenio, que también se puede ver en la web de FootballGate, se puede ver en ese contrato que firman con River Plate, que todo está supeditado a que firmen con millonarios. Con millonarios, claro. Entonces, es que el Barcelona sabía, cuando firma con River Plate, que tiene que firmar con millonarios. Y si no, no sirve de nada. Porque la FIFA ya había advertido que eso tenía que ser así. En cambio, el Barcelona firma con River Plate y a pesar de todas estas circunstancias que nos estás detallando, Pepe Samitier sube al avión a Di Stéfano y se lo lleva a Barcelona. En mayo del 53 está ya Di Stéfano en Barcelona. Lo que también había pasado es que en el 52, en septiembre de 1952, Kubala enferma con una enfermedad pulmonar grave, que incluso había informes médicos que decían que no podría continuar la práctica del deporte activo. Pero, sin embargo, entre... Entonces, le pide a Samitier, que era el director técnico, que fiche algún sustituto. Le piden a... Y encuentra a nadie, Stéfano. Sin embargo, en el entretanto, mientras están decidiendo el fichaje o no, en febrero del 53 se recupera Kubala. Y no solamente se recupera, sino que, bueno, pues en el final de esa temporada, 52-53, pues recupera toda la... Era un grandísimo jugador. Ganan Liga y Copa en esa temporada. Y entonces ahí también, pues luego después, eso también es interesante porque, por lo que veremos después, fichan a Di Stéfano. Se lo traen a Barcelona. Pero saben perfectamente que no pueden recibir el transfer internacional de la FIFA porque no tienen el acuerdo con millonarios. Y entonces, en ese verano, deciden ir a hacer una gira por Sudamérica y entrevistarse, lógicamente, con el presidente de Millonarios, que se llama Alfonso Senior, y deciden entrevistarse, pues, para llegar a un acuerdo con millonarios sobre Di Stéfano. O sea, saben perfectamente que lo tienen que hacer. Un presidente que ya se había quejado, claro, cuando Barcelona ficha... Claro, cuando ficha a Di Stéfano y se lo traen... Y bueno, ¿y nosotros qué? Claro, se lo traen a Barcelona y dicen, pues yo no sé a qué acuerdo habrás llegado con Alfredo Di Stéfano, pero este jugador tiene contrato en vigor hasta octubre del 54 aquí, y por tanto nosotros, si no llegáis a un acuerdo con nosotros, no vamos a dar el transfer de ninguna forma. Entonces... ¿Y qué pasa con esas negociaciones con millonarios en Colombia durante la gira? Pues que no llegan a un acuerdo, porque según el presidente del Barcelona, Enrique Martí, pues millonarios pidió demasiado. Aquí las cantidades no están claras, están en torno a 27.000 dólares, cuando el Barcelona había pagado 100.000 dólares, unos 4 millones de pesetas, de las antiguas pesetas de aquella época, por... a River Plate. Entonces, en este caso sería, pues, la tercera parte aproximadamente, unos 30.000 dólares. A mí no me parece que sea una cantidad descabellada, fíjate por qué, por lo que he dicho antes, el contrato que le quedaba, si le fichan en el 53, podían haber estado con Di Stéfano cuatro años, hasta el 57. Dos años y medio, por esos dos años y medio, pagaron 100.000 dólares, pues por el año y medio, en realidad debería ser más de esos 30.000 dólares o 27.000. Digo 30.000 porque hay unas... hay un vídeo grabado con posterioridad de Raimundo Saporta, donde dice que el Madrid pagó 30.000 dólares. Pero bueno, aunque fueran 30.000, 30.000 para un año y medio, con respecto a dos años y medio, por 100.000 que pagó por River Plate. Es más de una proporción... Yo creo que, hombre, el Barcelona nos ha demostrado muchas veces que hace ese tipo de cosas, ¿no? De un poco de política de hechos consumados. Bueno, como yo tengo el acuerdo con el jugador y tengo ya el acuerdo con River Plate, pues te voy a forzar a que no... a mi precio. Y de hecho, después de no llegar a un acuerdo, Enrique Martí, el presidente del Barça en aquel momento, dice que estarían dispuestos a que se quedara en Barcelona un año sin jugar. Un año y medio sin jugar. Sin jugar. Y eso no le gustó para nada a Di Stéfano. Claro, obviamente. La oferta del Barça, además es que fue de 25.000. O sea, es que estaba... que era muy próxima. Algo huele mal aquí. Porque era una distancia tan corta que como no accedieron a ello. Exactamente. Hay que decir que si llegan a... O sea, si llegan a ese acuerdo con millonarios por esos 25, 27, 30.000 dólares, Di Stéfano habría sido jugador del Barcelona sin ningún problema. Porque ya tenían la parte de River Plate y hubieran conseguido la de millonarios y nadie hubiera puesto ningún impedimento a que eso fuera así. La FIFA habría transferido al jugador y ya está. Incluso creo que, bueno, no solo la diferencia entre lo que pedía Millonarios y lo que pedía Barcelona no era... era muy pequeño. Pero, por tanto, hay un artículo de marca que aparece en la web de Stéphalgate, una reseña de marca donde parece que el fichaje está muy cercano, según dice marca, porque el Millonarios pide 30.000 y el Barcelona está dispuesto a pagar 25.000 dólares. Entonces, es una diferencia ya mínima de un 20% de lo que está ofreciendo el Barcelona. Con lo cual, ahí cuando se llega a esas cantidades en una negociación pues se infiere que ya está la cosa cercana. Incluso creo que Millonarios ofreció la posibilidad cuando vio la negativa del Barcelona de que el Barça a modo de pago para rebajar esa cifra jugar un amistoso. Jugar un amistoso en Colombia ya que estaban de gira y el Barça se anegó. Dijo que no, que no estaba dispuesto ni a jugar ese amistoso para rebajar la cifra. Debieron terminar mal porque luego el siguiente paso del Barcelona con Millonarios ya no lo hizo Enrique Martí sino que lo hizo el vicepresidente que era Narcís de Carreras. Narcís de Carreras, sí. Ya no fue Enrique Martí el que fue a hablar con Millonarios. Debieron terminar muy mal. El caso es que no llegaron a un acuerdo y no solamente eso sino que Millonarios llamó al Real Madrid. Llamó al Real Madrid claro. Y el Real Madrid si le cogió el teléfono. Si le cogió el teléfono y por eso que estás diciendo que comentabas antes pues es muy posible que Santiago Bernabéu hubiera la posibilidad pues eso un poco de inmiscuirse en la operación y posiblemente también de ir a por todas porque veía la opción de oye ¿por qué no? Conviene aclarar que para el relato barcelonista no ya por la sufición medio sino por la propia historiografía barcelonista hay un punto del pacto de Lima que según ellos imposibilitaría que el Madrid pudiera haber llegado a un acuerdo con el Millonarios. Exactamente hacen referencia al párrafo donde se especifica que la asociación colombiana o el club colombiano que sea no podía transferir a un jugador unilateralmente que necesitaba el beneplácito pues de la asociación nacional de la otra parte en este caso de Riverplay en concreto el párrafo al que aluden dice la asociación colombiana de fútbol no está autorizada para transferir ni siquiera uno solo de estos jugadores a otra asociación nacional a menos que no se haya hecho con arreglo previo a este respecto con la asociación nacional interesada este punto podría tener sentido de no ser por lo siguiente Raimundo se aporta antes de viajar a Colombia para sellar el acuerdo con millonarios viajó a Buenos Aires donde planteó su intención de fichar al jugador Riverplay comunicó a Zaporta que ya habían llegado a un acuerdo con el Barcelona pero le aclararon que el acuerdo no era un firme y estaba supeditado al cumplimiento de una serie de condiciones a tales efectos el Riverplay emplazó a Zaporta a continuar con las negociaciones y si llegaba a un acuerdo con millonarios y el Barcelona no conseguía cumplir estos requisitos pues entonces si Riverplay no ponía ninguna objeción a que el Madrid pudiera llevarse al jugador es decir Riverplay no impedía no ponía pegas a que el Madrid negociase con millonarios Zaporta cogió el avión se fue a Colombia y negoció con millonarios y llegó a un acuerdo cosa que el Barcelona no vamos a aclarar exactamente en qué punto y de qué modo especificaba el contrato de Riverplay en estas condiciones que os estoy explicando bueno es el documento esta carpeta que contenía los documentos del contrato entre el Riverplay y Barcelona se encontró en 2017 el acuerdo estaba firmado por Enrique Pardo presidente del Riverplay en aquella época y en el cuarto punto del contrato se especificaba lo siguiente todo el presente convenio queda supeditado a que para antes del 26 de julio el jugador Di Stéfano se incorpore real física jurídica y efectivamente al FC Barcelona habiendo zanjado cualquier dificultad que pudiera derivarse de su actuación en Colombia de no operar estas condiciones el convenio queda rescindido por tanto no solo emplazaba a que Barcelona negociara con millonarios sino que dejaba claro que si no llegaba a un acuerdo con millonarios el acuerdo con Riverplay no valía entonces manda Raimundo Soporta a Colombia y fichan la parte de millonarios de de vista le pagan los 30.000 dólares y ya está mientras tanto el Barcelona ojo ya había pagado a Riverplay 2 millones de pesetas que es la mitad de lo que de lo que se de lo que habían llegado al acuerdo con Riverplay una punta importante es el el hecho de que durante todo este periodo Di Stéfano continúa en Barcelona sin jugar sin jugar el Barcelona está de gira en América y por lo visto Di Stéfano está pasando por una situación económica complicada Soporta en cuanto compra paga a millonarios viaja a Barcelona y ya le paga el sueldo a Di Stéfano a Di Stéfano lo tenían escondido en un piso de la calle Valmes de Barcelona y fue el propio Pepe Samitier el que se chivó al Real Madrid de la ubicación en la que se encontraba el astro argentino de hecho parece ser por lo que cuenta Raimundo Soporta y que eso fue hay un vídeo al que me estoy refiriendo a Soporta y es que lo cuenta él en un vídeo que está en la página entonces en ese vídeo lo que cuenta Raimundo Soporta es que Santiago Bernabéu le dice mira dice dile a Alfredo que yo le pago el millón de pesetas de salario aunque sea para pasear por la castellana durante un tiempo o sea como todavía no estaba claro con quién iba a poder jugar o no o si iba a poder jugar el Real Madrid se compromete a pagarle el salario aunque no pueda jugar entonces claro eso también es un punto a favor del Real Madrid que para Alfredo Dio Estefanoso pues lógicamente en la situación que estaba le encanta y hace pues que se decante por el Real Madrid claro entonces al final en esa situación en agosto ya de 1953 lo que tenemos es un jugador que tiene parte de la ficha con el Real Madrid y parte de la ficha con el Barcelona y lógicamente la FIFA quiere que se pongan de acuerdo porque no hay otra manera de Barcelona entonces también se queja históricamente se ha quejado de otro tema que es que la delegación de deportes española pues decide prohibir los fichajes de extranjeros y eso podía afectar perfectamente lógicamente a este fichaje de Alfredo y Estefano no solo a Alfredo y Estefano había más extranjeros pues que estaban en tratos y que incluso se podían haberlo fichado y otros extranjeros no recuerdo los nombres vienen en la web también pero un jugador del Valencia un jugador del Valladolid y un jugador del Español o sea que no solamente estaba el caso de Alfredo y Estefano otro de los argumentos que alega el relato barcelonista para relacionar al régimen de Franco con la resolución del caso de Estefano fue la intervención de la delegación del deporte a la hora de prohibir los fichajes de extranjeros para la temporada 53-54 bueno la tesis barcelonista insinuaba que si se había impuesto esa medida era para impedir el fichaje de Estefano por el Barcelona en un primer término y luego que si se relajó esa medida fue para permitir que el Madrid pudiera inscribirlo lo cierto es que este tipo de prohibiciones de fichajes de extranjeros no era ni la primera ni la última vez que se efectuó por parte del régimen tenemos bastantes casos de periodos en los que se prohibieron la incorporación de futbolistas foráneos es bastante más común de lo que pudiera parecer esto no es una decisión de un día para otro hay varias fechas por ejemplo en el 33 se permite pero se permite fichar en la 34-35 si puedes fichar extranjeros pero luego se prohíbe a continuación hasta la 47-48 no se vuelve a permitir se vuelve a prohibir en el 53 precisamente en este año se vuelve a permitir en el 56 se vuelve a prohibir en el 62 y se vuelve a permitir en el 74 que es cuando viene Cruyff y viene Neskens y Netzer y Breitner así como nombres más entonces es un continuo va y ven de que ahora sí ahora no entonces bueno pues en este año coincidió pero ya hemos aclarado que eso no impidió para nada que Diostefano pudiera alinearse con ninguno de los dos equipos en este caso en concreto hay una moratoria se produce una moratoria a partir a partir de un escrito de súplica que interpusieron a la delegación de deportes el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona es decir no solo no fue cosa del Madrid sino que también el Barcelona participó en este escrito de súplica solicitando que hubiera una moratoria para poder inscribir al jugador en la medida en que se resolviese el acuerdo una vez se llegase al mismo claro claro el Madrid y el Barcelona que una vez llegado a ese acuerdo de la FIFA el acuerdo que repartía a Diostefano un año para uno y otro año para otro hacen un recurso de súplica pidiendo que admitan ese fichaje puesto que ya pues claro con todos los desembolsos que ya habían hecho y efectivamente junto con otros clubes como el Valencia el el español y el el Valladolid tenían jugadores extranjeros también que habían estado negociando ese verano y se lo conceden o sea con posterioridad la delegación nacional de deporte le conceden que puedan esos jugadores ser inscritos en cualquier caso lo primero y esencial es resolver el problema que tenían con con Alfredo Diostefano interviene la FIFA interviene la FIFA pero antes de que intervenga la FIFA también el Barcelona trata de vender al jugador a la Juve trata de venderlo a la Juventus pues para recuperar el dinero porque ya veían que que iban a tener un problema porque no iban a poder inscribir de ninguna forma Diostefano y entonces intentan vender la la ficha la parte del transfer de River Plate a la Juve la Juve por un lado ve que es un problema para ellos que es fichar un problema y por otro lado y esto ya lo cuenta el propio Alfredo Diostefano en alguna de las memorias dice que bueno que la gente que quería que fueran con la Juve pues que también tenía otros jugadores que quería colocar en la Juve entonces desaconsejó a la Juve el fichaje de Diostefano digamos que eso se frustró la Juve no quiso fichar a Diostefano y entonces lo siguiente que intentó el Barcelona fue devolver al jugador al River Plate conseguir el dinero de vuelta de parte de River Plate River Plate y lo podéis ver en la web también dice que ellos no tienen nada que ver con la decisión de la Delegación Nacional de Deportes de España y que por tanto el acuerdo está hecho está pagado y que y que se tiene que cumplir vamos que que me siga que esos cuatro millones que me los vayas pagando con con los intereses que fueran y entonces ahí es cuando ya el Barcelona ve que la única posibilidad de salida es el acuerdo con el Real Madrid que estaba que quería la FIFA es que la única manera era o llegar a un acuerdo privado con el Real Madrid por el o por la cesión de hacia un lado o hacia el otro de Diostefano o no había ninguna salida y entonces esto pues claro el Barcelona también en esa época estaba pendiente de las recalificaciones de del Estado de las recalificaciones del gobierno de Franco que luego que luego se produjeron pero en ese momento también estaban pendientes por hacer esa gran inversión no creo que que le sobra el dinero como para hacer una batalla con el Real Madrid por 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 Diostefano ¿no? porque ese tránsito pues oye tendrías que negociar y tendrías que pagar un dinero ya por ejemplo el propio Samitier perdona el propio Samitier había no había llegado a un acuerdo el Barcelona para renovarle entonces el propio Samitier había dimitido como director técnico claro ante este entuerto la FIFA no va a intervenir la FIFA eso mandaron a Narcís de Carreras a una última intentona con Millonarios por si había alguna rendija en el contrato de Millonarios con el Real Madrid para para poder acceder a a esa parte de la ficha cuando ven que no pues la única la única solución que queda es ya el acuerdo con la FIFA que había propuesto un mediador que era el anterior presidente de la Federación Española de Fútbol Muñoz Calero que era agente de la FIFA y hay que decir que Muñoz Calero hace mediador de la FIFA no un mediador puesto por el gobierno o no no es un mediador puesto por la FIFA y esto aparece en la propia web de la FIFA y podréis ver en la web de FootballGate una reseña de que de que así es ellos siempre han intentado decir a fin de cuentas de resumen es que y Estefano terminó en Madrid porque el régimen de Franco actuó y una de las puntos que ellos ponen en fases es la intervención de de Muñoz Calero como dices tú Muñoz Calero era no un representante ni del gobierno de Franco ni de ni del régimen ni de la Federación Española era un representante de la FIFA pero es que para que la gente se dé cuenta o sea es que para empezar si el Madrid ha tenido desde su fundación hasta casi diría yo los años 80 90 un rival hasta los años 80 ha tenido un rival por encima de cualquier otro ese rival ha sido el Atlético de Madrid así es siempre ha sido su gran rival y así lo han sentido y Barcelona sí tenían su pique como podían tenerlo con otros equipos pero no era el gran rival para el Madrid luego sí el Barcelona ocupó ese puesto bien pues habiendo esa rivalidad tan inconada en aquellos tiempos bueno pues que la gente sepa que Muñoz Calero era Atlético socio del Atlético y fue vicepresidente del Atlético Madrid 10 años para que vean donde podían estar los favoritismos de Muñoz Calero pero que además aunque o sea que es que la decisión solo podía venir de la FIFA porque es quien podía dar el transfer internacional o sea por mucho que el gobierno de Franco hubiera decidido lo que quisiera eso no tenía no tenía validez ante la FIFA entonces y aquí ajuntamos el testimonio de la propia FIFA en su propia web donde aclara pues esta vinculación de la organización internacional con el propio Muñoz Calero como mediador bueno en este caso ya digo Muñoz Calero era representante o sea agente de la FIFA y actúa de mediador los dos clubes acceden a aceptar a este señor como mediador acceden a acatar lo que resuelva y lo que resuelve es que de los cuatro años que tiene de contrato entre Millonarios y River Plate el primero y el tercero lo jugaría Di Stéfano en el Real Madrid y el segundo y el cuarto en el Barcelona siempre que el Real Madrid le pagara la mitad de lo que ya había pagado el Barcelona a River Plate y el Barcelona pagara al Madrid la mitad de lo que había pagado el Madrid a Millonarios cada uno o sea se repartían los gastos y se repartían los años de contrato y por qué en el Real Madrid primero hombre porque tenía el contrato de Millonarios que era el que estaba en vigor en ese momento entonces a mi medida más salománica no se me ocurre es decir es que también te lo ponen como algo como si hubiera sido una jugarreta el Barcelona como si hubieran saltado la ley como si hubieran jugado un favor de uno a mi algo más salománico no se me ocurre estamos hablando de una situación contencioso que parte de otro en el cual un jugador es de un club durante un tiempo y otro de otro y lo que hace el mediador es bueno pues repartir a partes iguales dos años para uno dos para otro y lo hace de forma alterna precisamente en favor del Barcelona porque si juega los dos primeros años con el Madrid pues hombre lo está aprovechando más joven ¿me entiendes? entonces primero Madrid luego Barcelona luego Madrid luego Barcelona encima partiendo el sueldo si es que más justo no podía ser la medida no podía ser no entonces está ahí en la web podéis ver exactamente el texto del acuerdo y este acuerdo se firma ya el 15 de septiembre del 53 ¿vale? y lo aceptan y aceptan obviamente aceptan ambos clubes y entonces a la semana siguiente el día 22 de septiembre dimite el presidente del Barcelona Enrique Martí dimite y dimite en el texto que presenta por su dimisión o sea en el escrito que publica es por el fichaje de Di Stéfano y ahí es posiblemente donde vengan también todas estas historias que cuentan los culés pero vamos lo que viene a decir es que no se pusieron de acuerdo con millonarios a pesar de que millonarios les había dicho que si ellos llegaban a un acuerdo con River Plate firmarían ellos también pero bueno es que es un tema económico que hemos aclarado antes que era por muy poca cantidad de dinero realmente que no se pusieran de acuerdo es decir si el Barcelona llega a un acuerdo con millonarios por esos 5.000 dólares arriba o abajo que estaban discutiendo no habría habido ninguna discusión sin embargo por la razón que sea no llegaron a un acuerdo y a partir de ahí ya se complica todo y tal luego también hace mención en la dimisión en la carta de dimisión hace mención a la decisión de la Delegación Nacional de Deportes que comentaba sobre la prohibición de fichar jugadores extranjeros pero más que nada hace mención como justificación de por eso tratan de vender al jugador a la Juventus y en la propia en la propia carta yo creo que lo que lo mencionan pero bueno que esto lo dice dice hicimos todos los posibles para traspasar al jugador a un club extranjero entonces al final llegan a la conclusión de que la única cosa que pueden hacer es llegar a un acuerdo con el Real Madrid y que aunque no querían aunque no querían el acuerdo del mediador pues que no les quedaba más remedio que admitirlo al final tratan de sacar pues todo lo que pueden de la operación y en ese momento parece que que no pueden o sea que digamos que estaban en un económicamente no estaban muy bien y entonces pues necesitaban llegar al acuerdo al acuerdo que propuso la FIFA el propio acuerdo de la FIFA el propio acuerdo del mediador Muñoz Calero permite que entre los clubes se pongan de acuerdo para la cesión hacia un lado o hacia otro del jugador o sea que si querían llegar a un acuerdo entre ellos pues que pues que lo hicieran y ya digo que este acuerdo esta dimisión es de 22 de septiembre y el propio 23 de septiembre o sea el día siguiente ya debuta Di Stefano con el Real Madrid ¿de acuerdo? entonces hay que decir que el debut de Di Stefano con el Madrid el primer partido fue contra el Nancy francés y pierde el Real Madrid 2-4 en el Bernabéu en Chamartín vamos el caso es que el Barcelona recordemos que había ganado la Liga y la Copa del año anterior y ese año también empieza muy bien con Kubala empieza muy bien en esa Liga iban líderes en Liga y entonces pues ahí pues el Barcelona decide no quedarse con Di Stefano renunciar a Di Stefano tras 5 jornadas de Liga llegan a un acuerdo a mediados de octubre con el Real Madrid para traspasar a Di Stefano al Real Madrid la parte de River Plate entonces el acuerdo es pues lo que hemos comentado antes el Madrid le pagaba los 4 millones y más casi medio millón más por los intereses de los pagos que tenía que hacer a Real Madrid y se queda con el transfer de Di Stefano y o sea pagando pues pagando bueno pues lo que había que pagar lo que había pagado el Barcelona entonces renuncian a Di Stefano con una frase histórica de Agustín Montal de que el Barcelona era demasiado importante como para compartir un jugador con un club rival el Barcelona lo que intentaba era presumiblemente pues deshacerse de ese acuerdo no se explica sino que no pagara la cifra que le imponía Millonarios que es muy pequeña en comparación con lo que había prometido pagar a River Plate no tenía sentido que no accediese que ese obstáculo tan pequeño pues no se superase incluso cuando Millonarios le ofrece una posibilidad de rebajarlo a través de un partido amistoso el Barcelona se negase también no había predisposición para llevarlo a buen puerto más bien todo lo contrario lo intentó devolver a River Plate lo intentó vender a la Juve cualquier cosa menos que se lo quedase en Madrid pero no parecía presumible que ellos lo quisieran que preferían a fin de cuentas un dinero que les iba a rentar más que no una cuestión deportiva que ya tenían cubierta perdona Javier es que hay también unas declaraciones muy interesantes del que era capitán del Barcelona en aquel momento a posteriori pues dijo no yo viví esa situación y lo que pasó es que hubo un informe del entrenador del Barcelona que era Daucek que es cuñado de Kubala y este el entrenador del Barcelona dice que eran demasiados gallos para un gallinero o sea viene a vamos que se echa atrás en ese fichaje dice que no conviene al Barcelona hacer el fichaje de Di Stéfano porque iban a ser demasiados demasiados gallos aclarar otros puntos y es que Di Stéfano aclarar que nunca llegó a firmar un contrato con el Barcelona eso es importante no llegó a firmar con el Barcelona en ningún momento no llegó a jugar con el Barcelona en ningún partido oficial los tres primeros partidos de pretemporada de la temporada 53-54 los tres primeros partidos pues hay un partido en Perpiñán no recuerdo hay otros partidos por aquí por Europa y luego se hace la gira a Sudamérica y como no podían ficharle no tenían contrato no se llevan a Di Stéfano a esa gira ni siquiera esos amistosos que es otro bulo que se va contando aquí que si llegó a jugar amistosos no juega amistosos hay una foto que aparece en la web de Footballgate pero que es de dos años posterior porque ya había fichado el Barcelona Luis Suárez que eso fue en el 54 entonces y sale Di Stéfano vestido de azulgrana junto con Luis Suárez con Kubala y con Luis Suárez pero que eso es efectivamente posterior escudió como invitado a este partido en una exhibición esa simplemente es una foto una exhibición luego también está junto a Puskas Di Stéfano con el escudo del Barcelona pero muy posterior en el 62 pero también hay una de Kubala con un homenaje vestido del Madrid eso es Kubala también tiene un homenaje está vestido con la camiseta del Real Madrid porque entonces eso era más común de lo que bueno ahora no es nada común pero entonces por ejemplo Di Stéfano pues se le ve hay fotos con la camiseta del Atlético de Madrid en el homenaje que algún jugador del Atlético ahora no recuerdo no sé si a Collat hay fotos de Di Stéfano con la camiseta del Deportivo de la Coruña con la camiseta del Mallorca es decir es que eso era bastante más común de lo que es ahora y hay una foto también con Puskas también con el escudo del Barcelona que fue en el homenaje en el propio homenaje a Kubala cuando se retira a Kubala sí que hay una sí juega un partido pero no es con el Barcelona en su estancia aquí en Cataluña que es en Palafrugei pero es un partido de estos voy a decir de solteros contra casados pero no pero casi era entre veraneantes y residentes están las fotos en la web y luego también hay unas fotos que también los culés acuden a esas fotos una foto de Di Stéfano vestido de azul grana junto con Kubala pero se ve la grada vacía y eran unas fotos pues a modo de presentación a lo mejor del supuesto fichaje de Di Stéfano pero que no se había producido entonces estaban bueno pues hicieron un reportaje fotográfico y salieron los dos pero no se había producido el fichaje El relato Cule en torno a este tema ha girado en cuatro ejes uno era los hemos citado casi todos tres de ellos uno era pues el no reconocimiento a veces la tergiversación o la omisión del pacto de Lima es decir como que solo hacía falta lo de River Plate no perdona en el propio contrato con River Plate aparece esa mención a que tienen que llegar a un acuerdo con millonarios con lo cual el día que firmaron con River Plate como mínimo ese día el Barcelona sabía que tenía que pitar con millonarios luego la intervención de Muñoz Calero como si hubiera sido una intervención del régimen cuando fue una intervención de la FIFA y cuando repito este señor no era madridista más bien todo lo contrario lo tercero lo de los temas de los extranjeros que ya he contado que es una petición del propio Barcelona entre otros equipos es que lo pedió el Barcelona que se aplazase se prorrogase esa prohibición y lo que se la concedieron como a no solo a Madrid a Barcelona a otros equipos y lo cuarto es una mención que aquí no sale en Football Gate que es bueno pero sin ninguna prueba sin nada que se pertenece al género de los rumores o leyendas que es que es dice la rumorología aquí en Barcelona que se presionó al presidente del Barcelona con que sus empresas textiles iban a tener problemas y tal y cual las presuntas amenazas a Martí Carleto fueron filtradas por el propio presidente y su entorno familiar y por supuesto convenientemente recogidas y amplificadas por el aparato propagandístico del Barcelona a través sobre todo ya digo de esa historiografía que va dejando sedimentando ese imaginario y ya digo lo cierto es que no aportaron ninguna prueba incluso el propio Alfredo Relaño confiesa que habló con el propio Martí Carleto en persona y este le confesó que si le insinuó que habían habido presiones pero le negó las amenazas teniendo en cuenta que se llevó a decir incluso que le habían dicho no sé quién que ojo que tienes familia o cosas por el estilo pero ya digo no sabemos si todo obedece a pues a un descargo del expresidente azulgrana pues un poquito para resarcir su imagen de pues del fracaso de las gestiones que había llevado a cabo con todo este hacer pero en todo caso lo que es evidente es que ni el Barça ni el presidente del Barça Martí Carleto ni nadie más allá de la FIFA tenía ningún poder que hubiera que aplacar por parte de nadie es decir el relato es inconsistente en sí mismo porque se arrogaban una potestad que no tenían en ningún momento es que repito aquí se iba a hacer lo que la FIFA dictaminase por lo tanto ¿para qué iban a amenazar a nadie si ese alguien no tenía ningún poder no tenía ninguna facultad que hubiese que doblegar era más sencillo evidentemente pues filtrar un episodio donde encima se ponía al club en una tesitura de víctima y Maxime con una parroquia que estaba ávida de ese tipo de de relatos y pues simplemente no solo fue al final más sencillo sino que resultó muy efectivo porque terminó convirtiéndose en el núcleo central del imaginario barcelonista en clave victimista y esto es lo que tenemos por lo tanto ahora que la gente saque conclusiones les hemos puesto aquí toda la documentación durante el vídeo y podéis constatar parando la pantalla parando el vídeo pues todos los documentos como se constata que no hubo ninguna intervención de régimen que no hubo ningún trato de favor hacia el Madrid que no hubo ningún trato en perjuicio del Barcelona y que si el Barcelona no tuvo a Di Stefano fue porque no quiso y ya está pues hasta aquí llegamos Juanpa muchísimas gracias muchas gracias a ti por invitarme y nada y hasta el próximo caso que será un poco más corto este se las trae este es largo sí este es largo de acuerdo venga chao 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 chao